Las granjas digitales es un proyecto, el proponente del proyecto, la Universidad de Nariño, que fue enviado a Colciencias, tiene aproximadamente una inversión de los 5.800 millones de pesos, contempla 37 granjas en todo el departamento. Básicamente el proyecto lo que pretende es darle esa unión de la parte de las nuevas tecnologías de la comunicación aplicadas al sector agrícola. Este proyecto se trata de inversionar en el campo, ya que aquí en Catambuco es un lugar agrario del campo, se pueden inventar las nuevas tecnologías para una mejor producción y minimizar las pérdidas de los productos que se cosechan aquí. Las granjas vive digital en la institución educativa Santa Teresita está en su fase inicial. Además de contemplar la granja automatizada, esto obviamente está enlazado a las aulas digitales. En el aula digital los estudiantes tienen el acercamiento a la tecnología en la parte de software, en la parte de los sistemas, que ellos conozcan la plataforma virtual donde ellos pueden mirar, observar cuáles son las variables que en este momento están afectando el clima, la humedad del terreno. Y además estas ayudas tecnológicas nos sirven tanto para que ellos se capaciten, conozcan muy bien el sistema, se diviertan aprendiendo desde la parte de la tecnología y en general pues reconozcan que la tecnología es una herramienta básica para el desarrollo del sector agrícola y pecuario en la región. Este proyecto me lo hicieron saber aquí en el colegio, que hicieron unas campañas que iban a llegar y a quien le interesaba seguir este curso en agroindustria. Mi papá pues él es agricultor, lo que más siembra es la papa y mi mami ella siembra hortalizas. El profesor este semestre nos va a ayudar al análisis de tierras, esto me va a ayudar y les voy a enseñar a mis papás esto. El Ministerio de las TIC está haciendo una labor fundamental en estos procesos de educación. Como lo mencioné antes, el estudiante está ávido del conocimiento, del uso de las herramientas TIC. El proponente del proyecto, como lo mencioné antes, la Universidad de Nariño se apoya en el Ministerio de las TIC, en Colciencias, en la Gobernación de Nariño para proponer este trabajo de las granjas digitales. A mí me gusta lo de la granja digital porque tiene una mezcla de lo aburrido con lo divertido, o sea, con lo que es la tecnología y el agroindustria.